Hola Hola Soy Pedro Este video es una canción que le compuse a Una amiga muy querida Alex es muy especial para mi Esta canción es para ti Espero que te guste Aquí va, se llama mi envío impresionante En esa capela ya saben Ojalá les guste, aquí voy Comenzamos Aquí va Es tan poco el tiempo de conocernos Y el cariño trata de posernos No sé por qué motivo Pero cuando estoy contigo Me siento vivo No te conozco en persona Solo sé que me apasiona Tu forma de ser No sé por qué me impresiona Tu forma de ser Mucho más porque de saber Que hay algo de cariño Guardado en tu pecho para mí Si sinceramente te digo Que en mi mente tú estás Cada que contigo No puedo hablar No sé por qué me impresiona Tu forma de ser Quiero que sepas que para mí es un placer El haberte conocido Porque así me siento vivo Porque así me siento vivo Y también Quiero hacerte saber Que esta bella canción Que esta bella canción Nació del corazón Con toda la ilusión De que tú te des cuenta Que te quiero No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me apasiona tu forma de ser Mucho más porque de saber Que hay algo de cariño Guardado en tu pecho para mí Me impresiona Me impresiona Me apasiona Me impresiona Me apasiona Me impresiona Me impresiona Me impresiona Bueno, aquí que voy a hacer cancionarle Si te guste Ya sabes que te quiero Y denle like por favor O mirenla Si le gusta Engañadme en Facebook Ya sabes Pedro Villarreal Hasta la próxima